Todo fármaco o sustancia xenobiótica tiene cierto grado de adversidad, el cual cuanto menor sea, mejor será su tolerancia y aplicación para la gran mayoría de la sociedad sanitaria y los propios pacientes en sí. Uno de los principales mucolíticos y espectorantes quizás de los más conocidos especialmente en el ámbito pediátrico es el ambroxol, el cual apenas posee contraindicación alguna y está considerado como uno de los fármacos mejor tolerados desde su descubrimiento y aplicación en la práctica clínica. El ambroxol es un fármaco que pertenece a la familia de los mucolíticos y espectorantes. Quiere decir, sustancias que actúan sobre el sistema respiratorio para favorecer la eliminación de las secreciones presentes en la misma, actuando de forma directa o indirectamente sobre esas secreciones. El ambroxol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, pero en su presentación más habitual en forma de jarabe, el ambroxol lo encontramos bajo el nombre de mucosan. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del ambroxol, donde debemos decir en primer lugar que el ambroxol es un metabolito de otra sustancia mucolítica, la bromexina. Donde vemos que el ambroxina, donde vemos que el ambroxol tiene la misma estructura que la molécula madre, es decir, la bromexina, salvo con la diferencia de que la segunda estructura se compone de un anillo ciclohexanol. Pero al igual que la bromexina, el ambroxina tiene una particularidad muy importante, y es que al anillo benceno se le unen dos átomos de bromo. Como mucolítico y espectorante, el ambroxol está indicado en cualquier situación donde se requiere una ayuda para facilitar o, mejor dicho, mejorar la espectoración, la eliminación de las secreciones bronquiales y o pulmonares. Por lo cual, el ambroxol lo podemos utilizar en los catarros y resfriados comunes, cuando el paciente no consigue eliminar las secreciones y las flemas. En otras patologías, como por ejemplo en la gripe o en la hiperproducción de secreciones pulmonares, como en el EPOC, y también, como hemos mencionado antes, cuando hay que mejorar la espectoración en el paciente. El ambroxol suele ser un fármaco bastante bien tolerado y seguro para los pacientes, tanto que incluso se suele dispensar incluso sin receta. Pero debemos de saber que el ambroxol está contraindicado en la propia alergia al mismo, así como a la molécula madre, a la bromexina, y tampoco se debe utilizar en menores de dos años, es decir, en neonatos, ya que recordamos que el aparato o sistema respiratorio es de las últimas partes orgánicas que terminan de madurar después del propio nacimiento. Y tenemos que tener en cuenta ciertas precauciones con el ambroxol, muy pocas, pero importantes. Por ejemplo, en aquellos pacientes con cierto grado de nefropatía y hepatopatía, ya que el ambroxol tiene un alto metabolismo hepático. En poblaciones jóvenes, donde debemos de hacer un ajuste y cálculo de dosis para saber cuál es la correcta para el paciente pediátrico, también puede provocar ciertas dermatopatías que suelen ser muy raras, pero que hay que tener en cuenta, y también se le ha relacionado al ambroxol con ciertas patologías en las que está involucrada uno de los mediadores celulares más importantes, la histamina. Por supuesto, aunque el ambroxol muchas de las veces vaya sin receta o sin prescripción facultativa, hay que evitar el autoconsumo, utilizarlo solamente cuando sea necesario y bajo recomendación médica. Y también tenemos que tener en cuenta las diversas presentaciones enterales que tiene el ambroxol. Puede ser en jarabe, puede ser en comprimidos, en cápsulas, incluso hasta en formas de gotas, donde pueden variar las dosificaciones de concentración. Y también tenemos que saber que el ambroxol suele presentarse con un recipiente de gración obligatoria, con glucosa, es decir, con azúcar. Por lo cual, mucho cuidado en aquellos pacientes con alteraciones de la glucosa, como por ejemplo en los diabéticos. El mecanismo de acción del ambroxol tiene que ver específicamente con la génesis o creación de una sustancia muy importante a nivel del sistema respiratorio. Esta sustancia es conocida como el surfactante. Por lo cual, el ambroxol, su mecanismo de acción se encamina hacia la estimulación de los neumocitos de tipo 2, los cuales segregan surfactante en las vías respiratorias. ¿Qué conseguimos con la diseminación o dispersación de surfactante por las vías respiratorias? Que se disminuye las secreciones bronquiales, facilitando su expulsión, así como también se aumenta la luz de las vías respiratorias, especialmente las luces alveolares y bronquiales, por lo cual se mejora la espectoración y se consigue una mejor expulsión de las secreciones bronquiales que se quedan atascadas en los pulmones o en los bronquios. Las vías de administración del ambroxol suelen ser muy variadas, pero especialmente hay una vía que prevalece sobre el resto y es la vía enteral de forma líquida, ya que el ambroxol en casi todas sus presentaciones suele estar en un formato de jarabe, pero también podemos encontrar el ambroxol en forma de pastillas y comprimidos e incluso también hay presentaciones de tipo parenterales, por ejemplo, para su administración de forma intravenosa periférica. Pero la vía de administración que prevalece del ambroxol es la vía enteral. La posología más cotidiana del ambroxol suele ser bastante simple y estandarizada, ya que, por ejemplo, en adultos podemos utilizar una dosis de 30 miligramos cada 8 horas o incluso doblar esta dosis espaciando el tiempo, es decir, 60 miligramos cada 12 horas. En las poblaciones jóvenes en pediatría tenemos que tener en cuenta el rango de edad. Por ejemplo, en pacientes de 6 a 12 años administraríamos unos 15 miligramos cada 8 o 12 horas, mientras que en pacientes menores, es decir, de 2 a 5 años, se dividirá la dosis. 7,5 miligramos cada 8 o 12 horas, pero siempre bajo el criterio facultativo de los pediatras. Y ya si utilizamos el ambroxol por vía intravenosa, que suele ser bastante rara, pero aún así existe, se administraría alrededor de unos 15 miligramos, que están bien cada 8 o 12 horas aproximadamente, subiendo o bajando la dosis, en función de las necesidades del paciente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del ambroxol con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una extensiva revisión bibliográfica, ya que tampoco hay muchos datos de qué fármacos se puedan administrar a vez o no con el ambroxol. Pero al contrario, sí existen datos de las interacciones del ambroxol con otras familias farmacológicas, ya que el ambroxol tiene sinergia y potenciación terapéutica, si se administra a vez, con algunos antibióticos, como por ejemplo, con las aminopenicilinas, con los betalactámicos o incluso con algunos grupos cefalosporánicos. Y a su vez, el ambroxol tiene antagonismo terapéutico con los antitusígenos, ya que el ambroxol, al aumentar la cantidad de surfactante en las vías respiratorias, intenta favorecer la expulsión de las secreciones mediante el aumento de los reflejos de la tos. Por lo cual, si inhibimos el reflejo de la tos, las secreciones van a seguir ahí, por lo cual la acción del ambroxol sería fútil. Catalogado como uno de los fármacos más seguros y mejor tolerado por la mayoría de los pacientes, no debemos obviar que el ambroxol también puede producir cierta adversidad, aunque ésta suele ser bastante rara y usualmente se suele presentar más adversidad ante una sobredosis o un uso descontrolado del propio ambroxol. Algunos de los efectos adversos que se han documentado de la administración del ambroxol son la aparición de disgeusia o sabor raro en la cavidad oral, la aparición de dispepsia, así como de hipoestesias, más especialmente faríngeas y laríngeas, también se han evidenciado ciertas dermatopatías, así como también cuadros de fatiga. Hay que evitar el autoconsumo del ambroxol, ya que incluso aún siendo un fármaco bastante seguro y con un control bastante fácil, se pueden crear situaciones adversas, pero aunque sean raras hay que evitar el autoconsumo, siempre tomar el ambroxol bajo criterio y recomendación facultativa. Y también tenemos que saber que el ambroxol a nivel gastrointestinal puede irritar la mucosa como tal del mismo, por lo cual uno de los efectos adversos del ambroxol suele ser la aparición de gastritis, incluso de úlceras o perforaciones gastrointestinales, pero que suelen ser bastante raras. Y en el embarazo y la lactancia, el ambroxol tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando tanto el beneficio como el riesgo, en la gestante y en el lactante. En los lactantes no se recomienda administrar el ambroxol y en la gestación el ambroxol atraviesa la barrera placentaria, pero apenas se han documentado casos o directamente no hay información de casos de malformaciones o de daño fetal, pero aún así es mejor evitarlo en ambas situaciones. Finalmente, tenemos que decir que el ambroxol no dispone de mucha información sobre si es una sustancia dializable o no, o sobre si se elimina por las técnicas continuas del reemplazo renal. Y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Aunque en aquellos pacientes que sí tienen cierto daño hepático, se recomienda reducir un poco las dosis, aproximadamente a la mitad o a los tres cuartos, debido al alto metabolismo hepático cotidiano que tiene el ambroxol. De nuevo repetir que el ambroxol, aunque es un fármaco bien tolerado y muy seguro para los pacientes, hay que tomarlo siempre bajo recomendación y criterio facultativo, evitar el autoconsumo. Y por supuesto, si el paciente tiene secreciones bronquiales, el ambroxol no de por sí es la única opción para eliminar esas secreciones pesas que no hay manera de moverlas de las vías respiratorias, sino que también podemos ayudar al ambroxol mediante un aumento de la ingesta líquida en el organismo. Es decir, mantener una adecuada hidratación en el paciente, ya que esto ayudará a fluidificar las secreciones. Por lo cual el agua en sí ya ayuda al ambroxol a seguir eliminando las secreciones pulmonares que queden por ahí resistentes.